Así soy TV, yo soy Carlos Herón y hoy me encuentro en el ámbito del cine con dos figuras muy importantes que se van a ver las caras en la próxima película de La Nave, así se llama, una película distribuida por Cinépolis, en donde en este caso obtengo a dos personajes que fueron muy importantes. Uno es Miguel Pérez, que es la persona a la cual fue inspirada esta obra, esta película. Un saludo Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Carlos, un gusto y un placer saludar a tu auditorio. Muchas gracias, y por el otro lado tenemos a lo que vendría siendo su intérprete, asimismo el guionista de esta obra que pronto vamos a estar viendo, Pablo Cruz. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Carlos, gracias por recibirnos para continuar un poquito acerca de La Nave, y pues gracias a todos los que nos escuchan y nos ven a través de ti y a través de Así Soy, y pues gracias, es una película muy bonita y estamos muy orgullosos y muy felices de por fin compartir esta historia con todo el mundo. Y nosotros emocionados por verte en la pantalla grande. Vamos a empezar con una pregunta tal vez un poco común, pero quisiera que ustedes dos me platicaran desde sus perspectivas. ¿Cuál fue sus experiencias en el caso de Miguel? ¿Cuál fue tu experiencia al convivir con Pablo en el momento de escribir la historia, de contarla, de sentir este sentimiento que ibas a verte, ver tu historia en la pantalla grande? Y por el otro lado, Pablo, si me puedes contar cuál fue tu experiencia y qué fue lo que fuiste recabando al momento de escribir la historia, cómo te sentiste, qué es lo que te hizo tener la decisión de pasar esta historia al cine? Bueno, pues, antes que nada, pues ya no aguantaba Pablo. Ya no lo aguantaba. No, no es cierto. Mira, realmente fue una experiencia que yo viví, que nunca me imaginé, la verdad, que fuera a impactar tanto, porque a mí me estaba impactando. A mí había impactado en mí. Cuando yo tengo la oportunidad de conocer a Pablo, porque lo invité a fomentar la lectura al estado de Oaxaca, donde yo soy originario, Pablo accede a ir a Oaxaca, me presento, porque pues no nos conocíamos, simple y sencillamente éramos amigos a través de las redes sociales. Yo lo había visto en trabajos anteriores. Y pues bueno, de ahí él me apoyó en este evento de fomento a la lectura. Lógicamente que si no te conocen, pues te tienes que presentar. Y en este trayecto, pues me presento como lo que hago, ¿no? En radio, en las visitas que hago a los hospitales y en fin, todas mis actividades. Y entonces fue muy padre poderle abrir mi corazón, sinceramente, de mi vida con Pablo y contárselo y contarle todo. Y ahí fue cuando de repente veo a Pablo y que iba con Carla, en ese entonces su novia, ahora su esposa, y verlos cautivados y de repente Pablo empieza con cosas como algo raro, porque me empieza, oye, esto es una historia padrísima, no puede quedar ahí. Bueno, yo, ¿qué pasó? Y ahí empieza toda la audiencia. Sí, y creo que mi respuesta se responde un poco también continuamente con la respuesta de Miguel, que es que cuando una persona le impregna, le inyecta tanta pasión a platicarte una historia, pues obviamente trae unos elementos emocionales que pues no son tangibles, que no se pueden ver tampoco, pero que se sienten. Y eso que sentí, pues me movió hasta las tripas y dije, pero de una manera muy positiva. Es muy impresionante cuando sales de una película, yo que pues esa ha sido mi pasión toda la vida, cuando salgo de una película y digo, yo pude haber estado en esos zapatos, yo pude haber ocasionado ese bien o ese daño también, ¿no? Cuando ves películas de otro tipo de otra naturaleza de personajes, este, y lo que me platicó Miguel, dije, esto, esto nos habla a todos. Esto, esto es una historia que merece tener un megáfono y pues yo quiero ser parte de ese megáfono, de las piezas de ese megáfono. Y pues aquí estamos, 10 años después, con una película enorme que costó 30 millones de pesos, que ha estado conformada por un equipo de 400 personas y con la que vamos a estrenar en 500 salas a nivel nacional. Pues eso te habla de la fe, de lo que creen las personas en esta película, de las posibilidades comerciales que le ven a una historia tan positiva y tan bonita que nos muestra a un México que es el México que todos queremos ser. Claro, y las personas que van a ver la cinta se van a dar cuenta de que habla de una manera muy literal de lo que significa el dicho cuando dices nadar a contracorriente, ¿no? Es un dicho demasiado literal que van a poder ver dentro de la película. Perfecto, qué bueno que tocas ese tema. En la historia, pues tienes a un adulto y a un niño con situaciones que pareciera, por lo que nos cuenta esta historia, que pareciera que pues el adulto pudiera tener todo a su favor, pero en ese momento su confusión emocional no le permite ver todos esos caminos, ver todas esas posibilidades. Y tienes a una contraparte de un niño enérgico, decidido, valiente, que no está en esta confusión emocional de Miguel, pero que también pasa por una situación sumamente difícil y parece ser que él sí sus condiciones lo tienen nadando contracorriente. Y parece, incluso es una frase de la película, porque me inspiró lo que me contaba Miguel al platicar con Gerardo, alguien que incluso teniendo aparentemente la marea en su contra, pues nada más rápido que muchos de nosotros. Entonces, y eso es gracias a la voluntad, al coraje, al corazón, a la pasión, al amor que le metemos a las cosas. La nave pretende transmitir eso, los sensibles que nos ponemos en el terreno de la creatividad y la imaginación, pues yo creo que nace a raíz de la empatía. Y eso es lo que transmite Miguel con la labor que hace con su programa de radio para cumplir sueños hace 23 años y que estamos convencidos muchísimas personas de que esas historias merecen su espacio, su eco y su momento en México. Y sin duda está pronto estrenarse después de una situación bastante desafortunada para todo el mundo, lo que viene siendo la contingencia, lo que toca este tema que ya sabemos que fue desde hace años, ustedes llevan trabajando esto, en la actualidad se da a conocer algo que es muy importante, que es el sentido de, tú quieres seguir trabajando, quieres seguir esforzándote para mejorar, no sé, la vida de una persona, pero tú ya sabes que en un futuro se acerca un resultado inminente, la pérdida de alguien, y eso es lo que en cierto punto, aunque esto se realizó años anteriores, en la actualidad es un tema que se va, que se ve muy presente en el sentido de que hemos perdido demasiada gente y aún así las personas han trabajado para estar ahí tratando de ayudar de la mejor manera posible, ¿cierto? Así es, yo creo que aquí depende, el que diga en estas fechas que la pandemia no nos ha enseñado, pues entonces, ¿qué onda? ¿no? Viene una pregunta muy clara, y yo creo que hay que seguir aprendiendo todos los días, hay que seguir aprendiendo, ahí que seguir aprendiendo, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir aprendiendo todos los días cosas positivas a la vida, yo todas las mañanas, y Pablo no me va a dejar mentir, que siempre posteo, gracias a Dios por un amanacer, todos los días volvemos a nacer, tenemos la oportunidad de despertar, y, pues bueno, ese es, ese es el objetivo, necesitamos contar historias buenas, y esto la nave llega a cumplirlo la nave está cumpliendo esto, está contando una historia buena, no porque habla de mi vida, no porque la hizo Pablo es porque hay muchas historias que se tienen que contar, y es lo que queremos contar, y la nave cumple este objetivo, de verdad Claro, 100% lo cumple, cumple lo que necesitamos en estos instantes ver en el cine mexicano y en el cine en general y más allá de esto, en el momento de realizarse con los actores con todo el elenco, sabemos que en la película vamos a ver cierta evolución de los personajes, en donde tal vez no eran, no vamos a ver a la misma persona un tanto reservada, no sé, en el caso de Miguel López en la película, a la que vamos a poder ver al final, ¿cierto? ¿Cómo es este cómo fue esta evolución dentro del set al momento de saber si iban a estar evolucionando la interacción entre los No, no sé, gracias Carlos no estoy seguro honestamente si es una evolución o si simplemente es una interpretación yo no puedo hablar por Miguel aunque obviamente lo conozco desde hace 10 años somos amigos, entonces pues hemos visto una evolución el uno en el otro sin embargo pues no, yo no puedo hablar de de la evolución en Miguel a raíz de la película yo lo que puedo hablar es de que esta interpretación siempre se llevó a cabo de una manera respetuosa de una manera que que dignificara a esas personas que nos inspiraron para contar una historia tan poderosa como esta y obviamente Miguel y Gerardo ¿no? y así lo hemos mantenido y pues deseamos que todas las personas que van a ver esto en Oaxaca que que están cercanos a Miguel que han sido cercanos a Gerardo pues que vean eso que vean el el amor y el corazón que se le inyectó una historia con el único objetivo de continuar una labor de cumplir sueños y que y que la película está por sí sola cumpliendo sueños para nosotros todos los involucrados este en en la creación de una historia como esta pero pero pues algo tan bonito que pasa dentro y fuera de la pantalla pues permea a toda la comunidad y y eso siempre lo vamos a agradecer así que pues eso te digo no sé si es una evolución o si simplemente es un es un es algo que se obtiene gracias al trabajo el esfuerzo la pasión el amor el dinero la guía el profesionalismo y el talento de todas estas personas empezando con la fuente de inspiración que es Miguel claro claro que sí este pues para ya finalizar eh digan ustedes cuál es lo que debería saber algo la gente que va está a punto de ver su 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 película en pantallas algo para irse preparados o es una película más para dejarse llevar por la historia sin tener una noción de lo que estás a punto de ver sin tener en cuenta de que era una película inspirada en hechos reales qué es lo que creen que debería o no saber la audiencia a mí me gustaría responder en que dejen dejen sentir los latidos del corazón pero sobre todo que no pongan expectativas que vayan con la disposición de ver una historia una historia que va que los va que se van a dejar si se dejan sorprender pues eso justamente es lo que va a pasar una historia que que tiene que es una montaña rusa de emociones que tiene que tiene obviamente risas comicidad aventura llanto todo eso es lo que conforma una historia tan poderosa que nos hace sentirnos tan identificados claro que sí sin duda va a ser una película que como a muchos incluían no menos dejó un buen sabor de boca al finalizar te vas a sentir con expectativas cumplidas por así decirlo incluso no sabemos no sabemos cómo vamos a estar después de esta película si vas a chillar si vas a reír cómo vamos a estar totalmente de acuerdo y pues pues gracias carlos por haber conectado con nuestra historia este por haber compartido esta historia ahora y el mensaje que queremos mandar con el resto de tu público y pues gracias de verdad muchísimas gracias al contrario ahí los esperamos en todas 12 de mayo 12 de mayo en más de 500 salas a nivel nacional así que corra la voz porque la nave apenas va a despegar excelente nos vemos en el cine entonces gracias 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 por ver el video.